hola buenas tardes bienvenido bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre la importancia que tiene el mantener tu sistema energético en perfecto equilibrio y es que el sistema energético lo creas o no es el primer peldaño para mantener el equilibrio a nivel físico a nivel mental y a nivel emocional todo tipo de equilibrio proviene todo tipo de desequilibrio proviene mejor dicho de un desequilibrio energético por eso de ahí la importancia de tener que cuidar al máximo nuestro sistema energético yo te voy a hablar de cómo realizarlo por medio de la aplicación de aceites esenciales de una manera fácil y sobre todo de una manera que no te vas a dar ni cuenta porque los aceites esenciales sabes que actúan a nivel inconsciente entonces va a ser un momento placentero y del que no te vas a dar ni cuenta con pequeños gestos que simplemente tienes que hacer antes de nada y por si es la primera vez que ves un vídeo mío me presento mi nombre es sonia lorenzo y soy autora de la saga tu pasaporte aromático cuatro libros en los que tienes toda la información sobre aceites esenciales sobre aromaterapia sobre cómo utilizar estos aceites en qué aplicaciones qué sinergias qué dosis todo para obtener el mejor resultado para mejorar a todos los niveles para lograr el equilibrio y uno de los de los bueno de las aplicaciones favoritas mías y en las que se basa tu pasaporte aromático sabes que son los rituales aromáticos es decir el trabajo olfativo con los aceites esenciales los aceites esenciales sabes que son sustancias volátiles es decir que pasan del estado físico al estado el estado material al estado gaseoso pues tienen esa propiedad por eso estas sustancias volátiles por eso cuando entran en contacto con nuestro pitón olfativo podemos inhalarlas y llegan a áreas pues del cerebro que van a equilibrar nuestras emociones pero antes de ello y de una manera muy sutil están en contacto con nuestro sistema energético mira nuestro sistema energético está formado por unas vías como visualiza como las vías del sistema circulatorio pero a nivel sutil que son los nadis meridianos dependiendo de qué de qué origen pues uno le llama nadis en ayurveda meridianos en medicina china todos estos estos canales energéticos por ahí fluye la energía que es lo que nos permite el movimiento el movimiento los fluidos el movimiento de la circulación y todas las todas nuestras funciones corporales cuando hay un estancamiento a nivel energético hay un enlentecimiento en general no por eso normalmente esto extrapolado a tu día a día cómo podría ser pues cuando hay un estancamiento cuando estás pues más bajo a nivel energético o cuando tienes un dolor localizado en una zona que ahí hay un estancamiento energético pues en la cabeza o en una zona corporal que hay en la zona del abdomen que aquí sí que en la zona del abdomen por eso en masaje aromático es tan importante trabajar esta zona porque aquí es donde hay que dispersar aquí hay mucho impacto energético porque hay mucho impacto emocional también vale de eso hablaremos un poco más otro día del impacto emocional sobre todo en el intestino en la zona del abdomen entonces cuando hay un acúmulo energético y no lo movemos favorecemos el estancamiento y dime si te ha pasado esto alguna vez el típico día que has pues has tenido un día de trabajo muchísimo trabajo a nivel emocional pues te ha pasado de todo porque pues estabas pendiente de otra cosa entonces alguien te ha dicho algo tú has reaccionado de mala manera entonces pues ya le has dado vueltas a la cabeza mira cómo le he respondido o te han respondido de mala manera y tú le has dado vueltas mira cómo me ha respondido y todo eso pues después de 12 horas que vuelves a casa pues estás energéticamente por los suelos vale y decides pues pues no hacer nada más o sea ponerte en el sofá y no hacer nada más al día siguiente probablemente hayas dormido mal normalmente pues en ese estado energético bajo no solemos elegir los alimentos que nos van a elevar la energía al a mediano largo plazo sino a corto plazo entonces eliges algún dulce algún alimento que que vaya que lo que tú relaciones con tranquilidad pues lo calme como algún snack entonces claro todo eso lo que hace es pues al revés de lo que a mediano largo plazo nos resta energía a corto plazo te nutre entre comillas tu emoción de tu emoción baja pero a mediano largo plazo no entonces probablemente sería duermas mal al día siguiente te levantes cansada te levantes otra vez con la energía ya por los suelos y empiezas otro día vale te sientes identificada con esto bueno pues esto es lo que pasa cuando proviene todo esto de un primer desequilibrio energético que nos coge como quien dice con la energía baja te voy a poner otro ejemplo y es que por ejemplo si estás acostumbrado a trabajar con gente con gente o bien con masaje manual o te dedicas a la estética o simplemente al trato con las personas al trato con las personas bueno pues hay días y días y hay días que como estemos energéticamente un poco bajos pues tenemos por ahí filtros que que dejan penetrar las energías más bajas también entonces la persona que viene pues viene con su energía imagínate con superación más baja más baja y el día que nosotros estamos más bajos energéticamente pues ahí volvemos a casa peor de lo que llegamos vale también te sientes identificado con esto con lo cual a lo que quiero llegar con esto es que teniendo alta la energía teniendo alta la energía pues el resto de desequilibrios es mucho más complicado que se produzca vale por ello incluso a nivel emocional no es lo mismo que te rebatan una idea o que te o incluso imagínate que te falten al respeto tú no reaccionas de la misma manera con la energía baja un día contrariado que un día con la energía alta y decir no quiere decir que no le vayas a decir oye por favor no me faltes al respeto pero en vez de decir oye por favor no me faltes al respeto otro día puede responder de otra mala manera vale entonces mantener la energía intacta mantener la energía alta es una una tarea diaria vale no creamos que es que el típico día de hoy es que hoy me levanté fatal hoy ya me levanté y no creas que es que no tienes nada que hacer por supuesto que sí por supuesto que si la energía se puede cambiar y los aceites esenciales para eso son número uno porque por lo que te explicaba antes de los nadis de los de los meridianos entonces tenemos una energía que circula por una serie de vasos y los aceites esenciales lo que van es energéticamente y por vibración a ir a aquellos lugares donde hay mayor aglomeración como quien dice energética para disolver esos bloqueos por eso energéticamente además entramos en contacto con su vibración nos va a sentar muchísimo mejor el contacto con los aceites esenciales entonces qué hacer ante esto pregunta qué hacer ante esto vale primero yo siempre recomiendo tener un difusor con aceite esenciales bien en tu lugar de trabajo bien en tu casa vale en los dos sitios en el sitio donde más te desgaste energéticamente obligatorio tener un difusor de aceite esenciales vale porque en te desgaste físicamente o emocionalmente vale porque porque van a actuar inconscientemente y van a hacer que tu energía se eleve que aceites en estos casos que aceites poner en un ambiente para elevar la energía los cítricos son absolutamente maravillosos en mandarina bergamota naranja limón son excelentes para este fin los cítricos vale que más que más realizar bueno pues por la mañana si tienes un aceite balsámico el abeto negro me encanta para esto pero si no el pino silvestre el pruch o el pino canadiense el eucalipto radiata el árbol de té aplícate en una sinergia unas gotas de estos aceites a respiraciones con ellos tal y como pongo el principio de tu pasaporte aromático hace unas respiraciones y aplícate el aceite con aceite vegetal por todo el cuerpo vale por todo el cuerpo en sobre todo área de pecho porque ahí vamos a estar inhalando y zona de brazos vale zona de brazos y si haces un preparado para todo el cuerpo todo el cuerpo también y si te pasa como he dicho al principio que estás en contacto con gente que pues hay gente pues con todas las energías te vas a aplicar a mí el que más me gusta para protegerse energéticamente es el pruch el aceite de prucha la cita